Realizan operativos la Policía Municipal de Tránsito de Misco, quizá con otro objetivo y el objetivo de ellos específicamente es lograr y reducir los niveles de las personas que conducen bajo efectos de licor. Se están ubicando en diferentes puntos de Misco para poder detectar a estos pilotos irresponsables que conducen bajo efectos de alcohol o bien bajo efectos de algún tipo de estupefaciente. La temporada de convivios es la que más víctimas cobra a causa de la inadecuada mezcla del alcohol y al volante. Por ello, la Policía Municipal de Tránsito de Jurisdicción de Misco fortalecerá sus operativos nocturnos que ya está realizando desde hace varias semanas. Estos se harán con pruebas de alcoholemia para evitar el peligro en las carreteras de jurisdicción tanto de Chimaltenango, la Calzada Ruthvel, como también de la Calzada San Juan. Y tienen precisamente pensado estarlos fortaleciendo en horas de la madrugada cuando es cuando salen las personas de actividades sociales. Si tiene convivio y piensa beber algunas copas, es mejor que evite correr riesgos, reiteran las autoridades de tránsito. Es importante tomar medidas de prevención y considerar que si usted está dispuesto y dentro de sus planes se encuentra ir a un convivio, celebrar y tomarse un par de copas, también considere cómo se va a regresar a su casa o bien a su lugar de destino y hacerlo de manera responsable, designar a una persona para que sea el conductor que no tenga ninguna gota de licor en el cuerpo o bien solicitar algún servicio de transporte para que usted pueda llegar sano y salvo a su vivienda y por supuesto también no poner en riesgo la vida de los demás conductores que se encuentran en las carreteras. Ruta Interamericana, Jurisdicción de Misco, San Cristóbal, también la Calzada San Juan, la Calzada Roosevelt, serán puntos estratégicos para que usted no sea sorprendido por los agentes del orden público. El gerente de la Policía Municipal de Tránsito de Misco nos brinda los lugares en donde estarán ubicados durante esta temporada y por supuesto los detalles de estos operativos. Escuchemos. Como autoridad de tránsito de nuestra ciudad pues estamos accionando con respecto a los operativos de alcoholemia, a partir del primero de diciembre se empezaron a implementar estos operativos y pues con la finalidad de prevenir accidentes de tránsito que pues al final de todo esto son lo que provocan, son las personas conduciendo en estado de obviedad y con esto lo que queremos pues es evitar alguna tragedia, algún accidente de tránsito los cuales pues estaban en riesgo la vida de muchos conductores que en algún momento tal vez no es el que va a bolo muere sino que muere el acompañante o en algún momento muere una persona que va en su estado normal y el causante de todas estas personas, personas que conducen en estado de obviedad por lo que ya pues tenemos los operativos desde el primero de diciembre y terminan hasta el 6 de enero del 2019, estamos en los siete ejes de nuestra ciudad tanto en lo que es Boulevard San Cristóbal, lo que es la calzada Roosevelt que es una pues de las más peligrosas, la ruta interamericana también la calzada San Juan, Boulevard Naranjo y la Doroteo Guamucho Flores que son las calzadas más importantes y las cuales hemos registrado mayor siniestralidad con respecto a estos conductores que conducen en este estado